Este es el aspecto que podrían tener algunas ciudades del mundo si el calentamiento global supera el grado y medio Celsius. La COP26 se anunció como la última y mejor oportunidad para evitar ese aumento de temperatura, pero en sus últimas horas el secretario general de la ONU dijo que aún quedaba un largo camino por recorrer. Los anuncios realizados aquí en Glasgow son alentadores, pero están lejos de ser suficientes. Las promesas suenan vacías cuando la industria de combustibles fósiles sigue recibiendo billones de dólares en subvenciones, según el FMI. La ONU dice que su último análisis muestra que el mundo sigue en camino de un aumento de la temperatura de 2,7 grados Celsius. El calentamiento de un coma un grado que se ha producido hasta ahora ya está magnificando los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones e incendios. La verdad es que a la atmósfera no le importan los compromisos, solo le importa lo que por lo ponemos en ella o dejamos de poner. Mientras las negociaciones para llegar a un acuerdo continúan, el compromiso de acelerar la eliminación del carbón y las subvenciones a los combustibles fósiles está generando polémica. Rusia y Arabia Saudita están presionando mucho. Estaré atenta al borrador para ver si han tenido éxito. Países como Irlanda, Francia y Dinamarca han prometido dejar de conceder permisos de perforación, pero naciones productoras de petróleo y gas no se han unido a la alianza. Otro gran reto mundial es el apoyo financiero a las naciones vulnerables para la adaptación y mitigación de la crisis climática. Las naciones más ricas se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales para 2020, una cifra considerada como insuficiente. Los estudios muestran que los daños causados por el cambio climático podrían superar los 500.000 millones de dólares anuales para 2030.